La mañana de este lunes, la Federación Internacional de Fútbol Asociación presentó la terna de candidatos al mejor gol del 2014. Los goles que marcaran en el pasado mundial de Brasil 2014 el holandés Robin Van Persie, el colombiano James Rodríguez, así como el conseguido por la futbolista irlandesa Stephanie Roach en la liga de su país, compiten por ese honor. MMS te presenta las anotaciones, ¿cuál es tu favorita? ¡Suscríbete al canal! Gracias.